Hey muy bien, aquí soy Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con otro nuevo episodio de la serie de Merece la Pena En este caso vamos a repasar la doble culata que le dedicamos un vídeo por un pequeño secreto que tiene Y que también lo vamos a comentar evidentemente en este vídeo Pero no hablamos de todas sus propiedades, porque en este vídeo vamos a hablar de la culata 1 y de la culata 2 En este caso, los dos gameplays que tenéis por aquí, vale, son del mismo arma Uno va a estar en live, evidentemente que es luego, que ya vais a flipar, es un gameplay muy muy bueno Con la Saug y este también, vale, de fondo con la Saug, un poco así en plan en Hacienda, mapa diferente, mapa muy bueno para la Saug Y nada, pues un accesorio que suelen utilizar en competitivo algunos de los jugadores, otros no les gusta Pero básicamente hace que seas un blanco bastante difícil de alcanzar si te mueves bien, si tienes buen movimiento de cintura en Black Ops 4, ¿no? Así que bueno, pues vamos a repasar exactamente que es lo que hace la culata 1 y que es lo que hace la culata 2 Al igual que el desenfundado, personalmente, bueno, esto no lo suelo decir en las guías, vale Pero cada arma tiene su propia velocidad de movimiento al apuntar, vale Este accesorio básicamente lo que hace es que te aumenta la velocidad a la que te mueves mientras apuntas Que se llama en inglés straight, vale, es decir, apuntar y si quieres disparar Mientras vas moviéndote hacia izquierda o derecha, adelante o atrás, ¿no? Para poder esquivar balas o para poder centrar tu mira mejor Entonces, con la culata 1 mejoramos esto un poco Cada categoría, como os digo, tiene su propia velocidad y cada arma también en particular Hay algunas que se mueven más rápido que otras, por ejemplo, bueno, hablando de categorías Las que más rápido te mueves apuntando, evidentemente son los subfusiles También las escopetas y las pistolas, ¿no? Luego, la siguiente categoría sería los fusiles y los fusiles tácticos Y luego, por último, los snipers y las ligeras que serían los más lentos, ¿no? Sobre todo los snipers es un poco absurdo porque al fin y al cabo con un sniper No te sirve de mucho estrafear, ¿no? Al fin y al cabo es mejor hacer quickscope o mantener la mirilla quieto Para poder dar bien el tiro ya que si te mueves con el sniper puede que falles Entonces, con la culata 1, como os digo, básicamente Si le puedes equipar culata a ese arma, que todas no pueden, evidentemente Lo que harás es mejorar la movilidad de tu arma al apuntar, ¿vale? Hacia la izquierda o derecha, sobre todo para esquivar balas Hasta la siguiente categoría, prácticamente Si es un subfusil, pues la mejorarás un poco más, un poco extra, digamos Así que eso es lo que haría la culata 1 Siempre es recomendable para salir apuntando Te mueves muy, muy rápido Y luego viene el siguiente punto, que es la culata número 2 La culata número 2 hace que, si no me equivoco, no pierdas ningún tipo O sea, que no tengas penalización de movilidad al apuntar Es decir, si yo estoy andando, sería la misma velocidad que si yo me pongo la culata 2 Y me pongo a apuntar y a moverme hacia los lados, ¿vale? Exactamente igual, no es lo mismo que correr, evidentemente Porque corriendo alcanzas más velocidad Pero vamos a decir que no perderías velocidad A la hora de moverte mientras apuntas o disparas Eso en definitiva es la leche Porque hace que seas súper rápido y seas muy difícil de matar O sea, si hay un tío que está quieto y tú le sales apuntando, disparando Con este accesorio, incluso saltando Es que le va a ser muy complicado pegarte Porque, creedme, se mueve muy rápido el personaje Y además de eso, el bonus que os dije Un pequeño secreto en este juego Como sabéis, en este juego, en principio no se puede hacer dropshot Dropshot es disparar mientras te estás tumbando Y apuntando, ¿no? Ya sea con un saltito o tal, pero la cosa es tumbarse Entonces en este juego, cuando te tumbas Como que el jugador apoya la mano en el suelo Y no te deja apuntar bien y el dropshot sale muy mal, ¿no? Pues con este accesorio de doble culata Podréis hacer vuestros dropshots en ningún tipo de problema Es una buena opción también a la hora de hacer dropshot Tanto la movilidad como lo de los dropshot Es una muy buena opción Así que, en resultado, merece la pena esta culata Yo normalmente sí que se lo suelo poner La culata 1 por el tema de la movilidad Pero sobre todo la culata 2 Normalmente, si se la puedo poner en las armas Se la pongo porque es que ganas muchísima movilidad Por ejemplo, la bumper y la saug Creo que son dos opciones que van muy, muy bien con la doble culata Vale, señores Pues aquí tenemos la pequeña saug Como os digo, con la doble culata Como la utilizan en competitivo O sea, a ver, la clase exactamente ya os digo que no es Pero, eh, hay veces que la utilizan con doble culata Como os digo, hay veces que la utilizan sin doble culata A mí me gusta sin Porque me gusta ponerle desenfundado Quizás con empuñadura Pero bueno Igualmente así tampoco va mal O sea, va bien Por algo la usan Vale, buena ¿Me habrán nacido aquí? Tiene toda la pinta Eh Que al final por dejar de disparar, ¿sabes? Y voy a tener cuidado Porque igual me han nacido aquí Y me la lían Sí, me han nacido aquí Me ha parecido haber uno por aquí No sé si me va a pillar No sé si me ha visto Vale, este era el que he visto yo Son dos ¡Tres! No sé por qué no se muere ese señor Me ha esponjeado mil balas Pero bueno, voy a retirarme Tácticamente Mientras me curo y recargo Eh, ese señor me ha esponjeado mucho, eh Me voy a enfadar O sea, no le he fallado casi balas Y me ha... He tardado en... Bueno, es que no le he matado de hecho, ¿sabes? O sea, a los otros los he matado muy rápido Y a ese casi no le he fallado balas Diría yo, vamos Y se ha fumado el juego a la mitad Mi compañero está sufriendo por ahí, creo Voy a ayudar Creo que voy a ir por la parte izquierda del mapa ahora Nos van a pillar un poco de respawn aquí Si nos quedamos con una ICR No deberíamos encarar ahí Se va a poner el tío tibio Y nos va a sumar por aquí ahora, creo A punta, por si acaso Vale Vamos a tirar esto Nos tienen pillado el respawn Vale Tienen un dardo aquí Y otro dardo allí No Vale, te he visto Ese es el cabrón que me ha esponjeado antes Hostia Vaya empujón me ha metido el compañero Tú, no me voy a esconder Vale, tengo esto Eh... ¿Va a salir o no? Está aquí el cabrón todavía Ha subido, creo, ¿no? Ah, mierda Me he caído Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto Esto no es Vaya Le iba a meter la melee Eh... A ver, el UAV no tenemos Es que creo que me nacen aquí Y no quiero avanzar ahí Alocadamente Porque este respawn es bastante caprichoso Pero creo que ya ha cambiado Así que vamos al otro lado Vale, por aquí viene uno Eh... Le hemos explotado Entre los bots y yo Perdón, los drones y yo Le hemos explotado Vale Oh, detrás Puto respawn Tiempo de visión de enjambre de drones superado UAV iniciando operaciones Cabecita para mí Vale, detrás No, la verdad es que la culata te permite moverte súper rápido De los cara a cara, eh O sea, no tengo casi ni que saltar a veces Es que te mueves súper, súper rápido, tío Te mueves muy, muy rápido O sea, si os gusta ese estilo de juego Esa movilidad y tal que te da Pues yo os diría que sí Yo no soy 100% partidario Porque no estoy del todo acostumbrado Pero bueno El dardo este Te lo voy a romper Porque me apetece Vamos a ir por aquí Es que veis O sea, puedo disparar Mientras me escondo Y es la puta hostia Bueno, iba a meter un bazocazo Pero bueno Si no... Si lo matan mis drones No pasa nada Eh... Voy a dejar esto aquí Creo que me van a hacer por aquí Hostia Eso no sé si es aliado o enemigo Creo que le ha liado Tenemos un OV Vamos por aquí Ahora sí No, tío Qué timing de mierda Digo Creo que van a nacer más Pero voy a subir rápido A por ese que se me escapa Y me han nacido justo, tío Hay que jugársela a rushear, señores Si no... Mala suerte Pero bueno Eh, tengo uno aquí, ¿no? Le he visto, pero... De reojo por el minimapa Cuidado con la mina Que la he visto Está mal puesta Creo que no peta Mi compañero también la ha visto Pero por si acaso No vaya a ser Que sí que esté conectada Aunque no veamos el cable Y la liemos Creo que no Pero bueno Qué pena Hemos muerto al final, eh No, no es un gameplay mío Si no muero Uh, un Tempes Vamos a pegar un poco entonces Vale El del Tempes está arriba Son dos, Tempes y otro Vale, me va a disparar el del Tempes ahora Vale, lo han matado, perfecto He hecho un poco de cebo Al menos que se fije en mí, ¿sabéis? En plan Y mientras lo distraigo yo Porque me ha visto en el minimapa Y sabe que estoy ahí Pues mi compañero coge y lo mata Trabajo en equipo, señores Aunque a veces la gente no colabora Con el trabajo en equipo Pero bueno, mientras ayude Vale, buena Antes me ha enfonjeado muchísimo el Ajax, eh No es broma O sea, vosotros habéis fijado Cuando me ha hecho la doble Y casi triple Eh, me ha esponjeado una barbaridad El cabrón, eh ¿Dardo? Me están viendo, creo Oh, vale Digo, no sé dónde lo ha puesto Pero lo ha puesto aquí Oh Vale Estoy jodido Creo que me sigue viendo con el dardo Está ahí el dardo Vale, le he visto a ese No quiero saber nada de ti Te he visto en el balcón asomando Pero no tengo vida No puedo encarar Y menos cobran asao Vale, ya me puedo curar Le he visto arriba asomando al Al Recon No, no era un Recon Era un Firebrick Vale, todavía seguía el tío, eh Y la perra seguía y seguía No te preocupes Con peón Creo que nos viene uno por aquí Perfecto Por aquí tiene que haber gente Tío, la polla, eh La doble culata Os lo juro, tío En el subfusil No esperaba que fuese tan bien, eh O sea, hacía tiempo que no me la ponía No me la suelo poner, como os digo Pero, joder, cómo va Y eso que no he hecho Dropshot Voy a intentar hacer uno Venga, va Dos Dropshot Para vosotros Ahí está, señores 35-1 En el buen Moroco Ya os digo, o sea Probadla, probadla Porque para mapas en plan Como este O sea, si vas a jugar agresivo Y vas a jugar en los cara a cara De cerca Revienta Aquí en plan esperando digo Voy a esperar a que vengáis Venid Que me tenéis ahí En plan esperando el pixel Cabrones Nada, nada Espectacular, eh Muy, muy bien Recomendado totalmente Así que nada, chavales Si os ha molado el vídeo Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y su quise para más gente Adiós Subtitulado